Tiene el uso de la palabra el diputado infantil Manuel Alejandro Esquivel Novelo. Buenos días a todas las personas, compañeros diputados infantiles, autoridades, público en general, autoridades. Mi nombre es Manuel Alejandro Esquivel Novelo, vengo del municipio de Felipe Carrillo, Puerto. Mi tema se llama lucha contra la discriminación. Si me permiten, voy a comenzar. Actualmente vivimos en un estado en donde la gran parte de la sociedad van perdiendo importantes valores, como la honestidad, la responsabilidad, el respeto y la tolerancia. Es por ello que nuestro país sufre mucha violencia, y qué decir, sufre mucha discriminación. Día con día, las personas son discriminadas con diferentes tipos de discriminación. Hablar de discriminación es hablar de actos injustos. Discriminar significa tratar injustamente a otras personas, porque son diferentes en su manera de pensar, por padecer alguna discapacidad, porque practican distintas religiones, se visten diferentes o vienen de otros lugares u otros países. Discriminar es no respetar la forma de ser y actuar de cada persona. Discriminamos a alguien cuando nos burlamos de ellos, cuando no respetamos la forma de pensar y ser de las personas. Discriminamos a nuestros compañeros por distintos motivos. Uno de los principales son los niños que sufren alguna discapacidad, o cuando a las personas mayores de edad les hace un lado injustamente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, dice que ninguna persona debe ser discriminada. La discriminación produce desigualdad e injusticia. Unos privilegiados y otros no. La discriminación condena a muchas personas y a grupos a vivir en la pobreza, porque incubre injusticias que es necesario reparar. Las personas discriminadas se tienen lastimadas en su persona, y cada persona debe sentirse siempre orgullosa de sí misma para conservar su autoestima. En las escuelas existe la discriminación, cuando te ponen un apodo horrible, que se burlen de ti, que te dejen fuera de los juegos o de la misma escuela. Muchos niños y niñas son discriminados por sus compañeros, maestros, hasta algunos padres de familia los discriminan. Puedo mencionar la discriminación que sufren los estudiantes indígenas que hablan su propio idioma, o a los niños con bajos recursos económicos. Y eso no es justo, porque ellos también tienen la misma capacidad que los otros, y tienen el derecho a manifestar lo que sienten y lo que piensan. Todos los niños y las niñas tienen el derecho de ir a la escuela y aprender, pero no pueden aprender si sufren discriminación, si son excluidos y no pueden gozar de sus derechos. Es hora de hacer algo para luchar contra la discriminación. En la escuela, entre alumnos, maestros y padres de familia, podemos entendernos, apreciarnos y respetarnos sin discriminarnos. Por eso, es importante que las clases se retomen los valores, para concientizar a los alumnos de no discriminar. Y que todos podamos expresar nuestros gustos, preferencias, sentimientos, y que podamos solucionar los problemas platicando, sin violencia, y tener una escuela a gusto, que nos sintamos contentos y libres para expresar nuestras ideas y poder convivir con nuestros compañeros. Eso es hora de hacer algo para luchar contra la discriminación. Y para empezar, tienes que empezar contigo mismo. ¿Cómo? Respetándote, queriéndote, cuidándote a ti mismo. Conoce y defiende tus derechos para que nadie abuse de ti ni te discrimine, pero también reconoce los derechos que tienen los demás y defiéndelos para que nadie los maltrate. En lugar de lo especial y rechazar a las personas, conócelas, escúchalas. Cuando lo hagas, acabarás queriéndolas. Porque habrás reconocido que las distintas formas de pensar, de ser, te ayudan a crecer como persona. Porque habrás reconocido que si respetas a los otros, te respetarán. Si aceptas a los otros, te aceptarán. Si entiendes lo que los otros sienten, te respetarán. En fin, te podrás tener una bonita convivencia entre todos, y entonces y todos, que sea en un ambiente sano, en donde podrás tener una completa armonía. De tal manera que cuando mires a tu alrededor, puedas ver lo diferentes que somos, y nos aceptamos tal como somos. Y que la vida es maravillosa cuando todos compartimos con todos. Por eso, con nosotros como diputados, por un día, nuestro deber es velar por los derechos de nuestros compañeros, que se nos haga respetar, para que en el Estado tengamos niños analíticos, reflexivos, creativos y críticos, para proponer mejores soluciones, para una mejor sociedad. Y de esa manera, tener un mayor desarrollo económico, político y social de nuestro Estado. Ya que debemos tener siempre presente que el mundo es de todos y para todos. Gracias. Gracias.